¿Cómo hago para estar junto a ti? Y ya no puedo arreglarte de mí Esta agonía me está matando Yo te deseo y estoy loco por ti Y ya no puedo dejar de amarte Que si somos amantes Que si somos amigos Y a mí me importa que pierde en el barrio Este es mi marido Ella está buscando que la pongan en su puesto Y que es lo que ella quiere Es eso Yo te doy lo que tú quieres y tú me das lo que yo quiero Y que es lo que tú quieres Es eso y es eso Ella está buscando que la ponga 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 Ay, 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 ay Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Yo no sé qué es lo que me tiene loco No lo puedo explicar Cuando te veo me da el mal de Parkinson Me pongo a temblor De un intento Tu movimiento Sin alas me pone a volar Contigo yo quiero una relación Que no tenga fin Todos los días van a ser San Valentín Por más que brindisarte Tú eres la que domina Entonces vengo a bajar el trampolín Fuiste la alarma que despertó Lo que yo siento en mi corazón Tú me gustas más sin razón ¿Por qué? Temeré y me pone loco, loco Tus ojos me ponen loco, loco Tus pelo me pone loco, loco Tu boca me pone loco, loco Temeré y me pone loco, loco Tus ojos me ponen loco, loco Tu pelo me pone loco, loco Tu boca me pone loco, loco Como tú no hay, ay, 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 ay Como tú no hay, ay, 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 ay Tu boca es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú no hay, ay, 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 ay Como tú no hay, ay, 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 ay Tu boca es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Ti te va así Tú tienes algo que me pone crazy Me hace alucinante Nunca gano un móvil No sé cómo ando cuando Te tengo cerca Me sonrojo No hace falta inversión Si tú eres la luz de miación Yo lo debé dis Carmelo por ti Más por ti Me burrujo con mi肩 Caminándome voy por ti No se ataca y hay da music De besarte la boca no aguanto la tentación Yo te pago en la quincena pero préstame atención Como tú no hay, como tú no hay, como tú no hay, tu voz que es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú no hay, como tú no hay, como tú no hay, tu voz que es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Tú me estás robando toda la atención sin compasión, ya que usé las perejas En la NASA me dijeron que sin telescopio por ti tu olorás estrella Te quema de la bombilla, te quema yo sin coquillas Tú tienes un cuerpo, ya está la palma y siempre en el piso Me estoy comportando de una forma absurda, de mi loquera tú tienes la culpa Yo estoy seguro que la canción va a que se pone nervioso si te ve las culpas Porque el coro yo lo dejo, sé que no cojo consejos Es que como tú no he visto otra igual ni que te pare frente al espejo Temeney me pone loco, loco, tus ojos me ponen loco, loco Tu pelo me pone loco, loco, tu boca me pone loco, loco Temeney me pone loco, loco, tus ojos me ponen loco, loco Tu pelo me pone loco, loco, tu boca me pone loco, loco Como tú no hay, como tú no hay, como tú no hay, tu voz que es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú lo hay, ay, 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 ay Como tú lo hay, ay, 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 ay Tu boca es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Chas, el patrón Chas, el patrón Chas, la música de su niño Electro, hip hop, a la fucking music Manita, manita, pero mira esta Tanto que se la deis comprando aquí en Villa Consuelo Pero mira tú Y esa calle era Luis Botón Y esa correa al man Y esa foto Gucci Y esa calle era Luis Botón Y esa gafa cabale Y esa perfume perraga O de Invisacom O de Invisacom O de Invisacom Tú, 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 tú Tanto que te la da Tú, 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 tú Que es lo que tanto mira Tú, 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 tú ¡Gracias!